Línea buena jugada, el inicialista Will Kengor para el segundo out the leading. Qué clase de jugada acaba de realizar el primer avance de Kengor. Batazo rodado, viene esa de él y se tiró de cabeza el short del disparo a primera, out en primera. Clase de jugada aquí mis amigos. Vieron la greca, está sacando Batazo que captura de aire, en el campo corto Mateo Airozal. Bueno, uno anota la juez, están las almohadillas. El rebote alto, el Batazo está en sola buena, el disparo de la tesalista primera y es out en la primera base. Pero anotó en carrera desde la tercera, Otto López. Felipe, cuando era de lisa. Here's a pitch, Batazo por la segunda, se levanta. I can't believe it, sí señores, díselo bello.